La hierba de la gira La hierba de la gira La hierba de la gira No lo hago No lo hago El hilo de la gira Y también Se llama Se llama La hierba La hierba La hierba Hace aire, ¿se oye el ruido? Pues no iba a hacer nada, lo que para que hemos olvidado. Ah, no te enfades. Hemos llegado... Esto es muy impada con esta gentuza. Esto es gentuza, hombre. ¿Qué diría Mota? Esto es gentuza. Pero bueno... Pobrecito, me dio una pena cuando vi la de los franes. Hoy, dice, lo he pasado, no he grabado, empiezo a grabar ahora que ya he cogido aliento. La pedera, los cojones, machón. Fue ahí, a jorarme una y más ahí. Sí, sí, sí. Por el agujero... No pasa el miedo y... Sí, sí, sí. Mira, ha arrancado al final. Por la cumbre. La gente no se lo merece. Hombre, ya lo diré ya. A pesar de la gente... Mala gente. Mala gente. Mala gente. Creo que la máquina... Que el vídeo este debería de contar a la gente. Ay, qué susto, por Dios. Digo, perdón. La broma de lanzarme y asomarme así. Mira, 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 papá Noel. Y tú antes en manga de camisa, que no te saca. Y tú antes en manga de camisa, que no te saca. Amigo, ya feaste, es que no vea yo. Estaba enfadado, no volví a hacer res. Al pajarito. De que me había abandonado, bandido, bandares. Esa es la cruz de... Va de retro. Yo siempre he tenido tres planos. Estaba jala. Ya, 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 ya. Sí. Me has pillado. Sí. Va, juventud, va. Venga, que aquello... Venga, que hace un vídeo. Venga, que hace un vídeo. Venga, que hace un vídeo. Y si no, me tengo que esperar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Buenas, Jota. Hola. Pasa, pasa. Hola. Ya está bien, ya está bien. La mona. Hombre. No sabía que la habían guardado. No, no, a ella, a ella. Ah, es que se la pique un pollo, hombre. No, joder. No pasaba nada. No, 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 no No puedes... ¿Las de Burgos? La madre hizo eso... La madre se va a re-trasar, y ahora está la comida y la comida que tenía. ¿Tú lo quieres y la re-trasar? 10. Buen profit. Gracias. Que aproveche. Buen día! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!